Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel para Miglas Car, siempre continuando con este ciclo de un proceso de ventas. Yo no soy mucho de decir, ando escuchando por ahí, o ando viendo por ahí, o me acabo de dar cuenta, o cosas por el estilo, pero tampoco soy mucho de ver a otros expositores de ventas, ¿ok? Yo no me dedico a eso. Casi no los conozco, en realidad. Por ahí uno que otro... de nombre, no he visto sus videos, no me llama la atención porque me dedico exclusivamente al proceso de ventas, ¿ok? Eso es lo mío, el proceso de ventas. Ahora bien, algo que me ha llamado la atención en estos expositores, ¿ok? Que vendrían a ser, no sé si mi competencia, pero por lo menos la gente que está ahí, a la par conmigo, hablando de esto que nos apasiona tanto, que son el universo, el mundo de las ventas, ¿ok? Pero los veo que pasan por alto al cliente, y eso me llama poderosamente la atención. Al cliente no se le puede pasar por alto nunca, 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 nunca. El cliente no es ningún imbécil, ¿ok? Eso hay que tenerlo muy claro. Peor aún, ahora con el mundo del Internet, donde el cliente saca su teléfono y empieza a ver cuáles son todas sus opciones y oportunidades. Al cliente no se le puede pasar por alto, tampoco, tampoco al cliente se le puede admirar o respetar. Se me fue la luz, carajo. Tampoco, tampoco podemos llegar a ese nivel. No podemos llegar a ese nivel. Pero siempre al cliente hay que respetarlo, ¿ok? ¿Por qué? ¿Por qué hay que respetar al cliente? ¿A qué me refiero con eso? Porque nunca hay que considerarlo un idiota, al cual lo puedes pasar por encima. Sin considerar todas las capacidades y habilidades que tiene de compra. Por eso, primero, es importante escuchar al cliente. Hay que escucharlo. ¿Qué mierda está diciendo una vez que lo he saludado, una vez que me he presentado, una vez que le he formulado las primeras preguntas, ¿ok? De búsqueda, ¿ok? De exploración. Ahí es donde vamos reconociendo a quién tenemos enfrente. ¿Quién es este cliente? ¿Quién es este sujeto? ¿De qué viene premonido? ¿Ok? Si ha hecho su tarea. Si sabe específicamente qué cosa es lo que está buscando. ¿Ok? Y, y, si estaría especulando. Pero nunca podemos ir con la actitud de que nosotros estamos por encima del cliente y que el cliente es un imbécil y que le voy a demostrar cómo se hacen las cosas y le voy a hacer una súper demostración de producto y lo voy a poner en su sitio. Sí, sí. Hay momentos en que un cliente, si se tornara malcriado, que me ha pasado muchas veces, tener que enfrentar a clientes muy malcriados, y generalmente son de determinada nacionalidad. O sea, mira, cosas muy curiosas, son clientes muy difíciles. ¿Ok? Y los tienes que poner en su sitio, porque ya vienen con esa, son parte de su cultura. ¿Ok? Y los tienes que poner en su sitio. No te queda otra. Pero siempre tienes que respetarlos. ¿En qué aspecto tienes que respetarlos? En el aspecto de que el cliente viene a buscar un producto o un servicio. El cliente viene a comprar, no viene a venderte nada, viene a comprar. Y tú tienes que respetar su decisión de compra. El cliente también tiene que respetar tu decisión de venta. Tú estás vendiendo, el cliente está comprando. Ahora bien, si te pones por encima del cliente, por supuesto, tiene una parte positiva. Tú conoces más del universo de las ventas. ¿Ok? Porque tú eres vendedor. Pero el cliente, por ahí, hay clientes muy, muy agudos en lo que se refiere a la compra. Y saben perfectamente cómo ir, ¿ok? Tocando esos niveles de preguntas donde finalmente van a rescatar un mejor precio. Yo no sé cómo es en Latinoamérica. No sé, hace mucho tiempo que no viajo. Desde el 2009 que no viajo a Sudamérica. Y estuve solamente por 48 horas. Un poquito más de 48 horas. No conozco cómo es el tema. ¿Ok? Pero en Estados Unidos todo se negocia. Todo es negociable. A más que vayas a Walmart. A Walmart por ahí no. Ahí tienes que pagar el precio del estico y se acabó. ¿Ok? No tienes otra opción. Pero después todo es negociable en Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si partes del principio de que el cliente es un idiota y que lo vas a pasar por encima, te vas a llevar muchas sorpresas. Porque no es así. Porque en algún momento te vas a dar cuenta que el cliente empieza a recorrer mucho terreno y se empieza a comer la cancha. Y tú que te pensabas un gran vendedor. Y no es así. Y hay que tener mucho cuidado. Está bien que te tengas respeto. Que guardes tu dignidad como vendedor. Por eso siempre es importante conocer el proceso de ventas. Conocer el proceso de ventas como lo quieras ver. Si lo quieres ver verticalmente, lo quieres ver horizontalmente, lo quieres ver por pasitos, lo quieres ver en fase. No importa, no importa cómo lo armes. Cada uno, cada uno sabe cómo mata sus pulgas. ¿Ok? Pero al cliente no se le puede subestimar nunca. Nunca. Ya lo dije. Hay clientes muy malcriados. Y respetando la política, las políticas de la compañía lo puedes poner en su lugar. ¿Ok? En su debido momento. Pero la mejor forma de cerrar a un cliente complicado, al que tú eventualmente le estarías faltando el respeto, pensando que tú eres más vivo, que tú eres más vivo que el cliente. Lo mejor es reconocer que estás frente a un cliente. ¿Ok? Que sabe lo que está haciendo. Cuando tú reconoces que el cliente sabe perfectamente lo que está haciendo, no le vas a decir una estupidez. ¿Ok? No lo vas a pasar por alto. Ando escuchando a un fulano que anda diciendo que hay que vender sin vender. Hay que vender sin vender. Eso es una estupidez magnánime. ¿Ok? Del tamaño del cielo de Miami Beach. Es una estupidez. Yo no me puedo parar como un imbécil y empezar a contarle boludez y media al cliente. El cliente en algún momento dice... Oye, ¿qué te pasa? ¿Animal? ¿Tú eres vendedor? ¿Tú eres vendedor? ¿Qué mierda eres? ¿Eres un payaso? El cliente no es idiota. Yo no puedo estar contándole historias del cliente, que esto y que lo otro. Sí, en algún momento de la venta yo meto el cuño y empiezo a contarle una historia personal. Pero yo sé en qué momento le comparto una historia personal con el cliente. Pero yo no me puedo quedar pensando y empezar a hablar de estupideces. Y sí, que el cielo de Miami. Y fui a la playa y me tomé un par de cervezas. Y... ¡Loco! Necesito comprar el producto. Necesito comprar el servicio. ¿Eres vendedor o no eres vendedor, animal? Me termina diciendo el cliente. Porque... Claro, yo no puedo aplicar esa fórmula que anda diciendo... Que anda diciendo este fulano que también es este vecino mío acá de Miami Beach. Hay que vender sin vender. ¿Qué mierda vas a vender sin vender? ¿Qué mierda vas a vender sin vender? Eso no existe, loco. Eso no existe. El proceso de venta es uno solo. Y es milenario. Milenario. Saludas. Preguntas. Muestras el producto. Comienza el proceso de negociación. Cierre. ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! Miguel, te equivocaste porque te comiste este pasito. ¡Sí, está bien, loco! Tú tienes el tuyo. Pero es uno solo. Es uno solo. No, finalmente es el mismo recorrido. Puedes saltar del paso 3, te pasas al paso 5, te puedes saltar al paso... ¡No importa! ¡Qué mierda! Pero el recorrido es el mismo siempre. No es que yo no hago eso. ¡No importa! ¡No importa! Pero vas al cierre. El cierre es quien te trae de la plata, loco, ¿ok? A tu cuenta bancaria o al de la cuenta bancaria de la compañía. No existe otro cierre. Pero al cliente nunca, nunca, nunca le puede faltar el respeto pensando que tú eres el vivo y el cliente es el sonso. Yo conozco mucha gente en Sudamérica. Yo soy el vivo, tú eres el sonso. Yo soy el vivo. No, loco. Al cliente hay que respetarlo. El cliente no es ningún imbécil. ¿Y sabes por qué no es ningún imbécil? Porque ese es su plata y no la tuya. Por esa razón. Al cliente siempre hay que respetarlo. Pero también te tienes que respetar a ti mismo como vendedor. A partir del conocimiento, del proceso de ventas. Yo soy Miguel. Para mi Guido Oscar, siempre continuando con este ciclo, el proceso de ventas de South Beach, Florida. Ya regresa con otro video. Adiós. Chau, chau.